Cumpliendo con las sesiones ordinarias del cuarto y último periodo de la vigencia 2016, se escogió a la secretaria que empezará a cumplir sus funciones para el año 2017. Solo dos personas presentaron su hoja de vida para este cargo, donde los concejales reelegieron por unanimidad a Zaira Milena Díaz Rodríguez, actual secretaria del Consejo Municipal. Espero seguir trabajando de la mano de todos, así como lo he venido haciendo, pues he sido una persona muy infanciada y les he colaborado y así seguirá siendo hasta que Dios y ustedes me permitan estar acá. Estaré siempre firme con todos y para todo lo que ustedes me ordenen, yo siempre estaré ahí presente y atenta a las órdenes y los deberes que me asignan cada uno de ustedes. Muchísimas gracias de corazón, les agradezco a cada uno de ustedes por el apoyo que tenía el día de hoy. Se había previsto, mediante proposición, realizar el día de hoy la elección del secretario o secretaria del Consejo Municipal para la Vigencia 2017. Procedimos a hacer la convocatoria, la invitación pública que se entregó a los medios de comunicación para que todos aquellos aspirantes quienes quisieran postularse para este cargo tuvieran la oportunidad de presentar sus hojas de vida en el Consejo Municipal. Hasta el día de ayer a las 5 de la tarde se tuvo abierta la recepción de las hojas de vida, se recibieron dos hojas de vida. En la mañana de hoy procedimos y cada concejal tuvo la oportunidad de revisar las hojas de vida y de tomar una decisión respecto a su voto. Entonces hicimos la elección resultando de esta manera electa por unanimidad la señorita Zaira Milena Díaz Rodríguez, quien pues actualmente también ostenta este cargo de secretaria, fue reelegida para el periodo 2017. Todos los concejales tenían la posibilidad de estudiar cada una de las hojas de vida presentadas con el fin de tomar la mejor decisión a la hora de la votación. Tenemos la oportunidad de analizar la hoja de vida en primera medida dándole pues en esta oportunidad y pues hablando en el tema personal cada concejal pues tiene la oportunidad de ejercer su voto de manera libre. Pero en este caso hablando de manera personal pues se evalúa sobre todo el tema de la experiencia que es un factor fundamental en el desarrollo de estos cargos que son cargos públicos que tienen pues un manejo muy importante sobre los elementos de la corporación. Entonces la experiencia que tiene la señorita Zaira Milena ya lleva varios periodos acompañando al Consejo Municipal es fundamental en la buena marcha de esta corporación. Entonces ese es uno de los factores importantes al momento de poder tomar una decisión. Como les digo, hablo del tema personal, pues cada concejal, la convocatoria se hace con el ánimo de que se reciban las hojas de vida y lleguen a tiempo para que cada concejal tenga la oportunidad de estudiarlas y tomar una decisión. Cada concejal es libre del voto que emite, pero en el caso personal pues ese fue uno de los factores fundamentales a la hora de tomar mi decisión. Asimismo, el presidente del Honorable Consejo Municipal realizó la invitación a la comunidad socorrana para que participen de las diferentes sesiones que realiza el corporado. Continuamos dándole el seguimiento a la agenda que trazamos al inicio de este periodo de sesiones ordinarias. Es así como para el día martes tenemos invitada a la Secretaría de Tránsito y Transporte del municipio del Socorro. Invitamos a toda la comunidad a que nos acompañe a estas sesiones que son abiertas al público para que se enteren de primera mano de las decisiones que se toman del control político que aquí al interior de la corporación se ejerce. Gracias, ministro presidente. Muchas gracias.